Para mitad de curso en el laboratorio de metodologías afectivas para la enseñanza y la creación artística, las reflexiones en temas como la inclusión e interdisciplina ha transformado maneras de pensar y perspectivas mediante recorridos internos a momentos de experiencias personales, donde acompañado de la expresión continua a través de procesos creativos que ha enriquecido con el compañerismo a través del arte, actúa como mediación artística para generar un apoyo en los enfoques pedagógicos que cada participante implementa en su día a día fuera del curso mediante la práctica individual.